Hola, ¿qué tal? Muy pero que muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a estos en mis espacios en las redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón. Me acompaña amablemente el abogado Ismael Labrador, abogado de inmigración de Gallardo, lado firme. Les pido por favor que vayan compartiendo de inmediato este live porque vamos a estar hablando sobre un tema que preocupa mucho a nuestra comunidad y que justamente pues tiene a varios, a varias decenas de cubanos manifestándose en este instante, en este momento. Frente al centro de detención en Crom, donde hay recluidos una serie de cubanos cuyo destino final va a ser la isla de Cuba. Van a ser deportados. Se espera que en las próximas horas, incluso las autoridades no han dado ninguna información oficial al respecto, pero hay mucha, en este momento mucha preocupación por los familiares de quienes están allí detenidos en Crom. Se cree que puedan ser enviados a Cuba muy pronto. Abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí, tranquilo? Empezando la semana. Así es. Aquí en Crom. Ya las personas acaban, están de pronto llegar. Este es el pronóstico de ahora. Tenemos ya varias canales aquí reunidos. Bueno, ahí es un video que me enviaron recién iniciada la protesta. Ya les digo, hay varias decenas ya de familiares en Crom en este instante protestando porque sus seres queridos los van a enviar de vuelta a Cuba. Se espera que en las próximas horas, los próximos días. Por favor, todo el que se vaya uniendo, vamos compartiendo este video. Esto definitivamente asusta bastante, sobre todo a la gran comunidad de cubanos que hay en este instante con un limbo en su estatus migratorio o sencillamente que tienen una I-220B o una I-220A y que temen que no pasen ese programa de asilo político. Vamos compartiendo, por favor. Abogado, me decía que desde otras partes del país también están trasladando a personas con I-220B aquí a Crom. Sí, sí, hemos tenido reportes de varios clientes de nosotros que nada, desafortunadamente se encuentran en situación como esta que han sido trasladados a centros de Louisiana a Miami. Una persona fue trasladada de South Texas a Georgia. Son movimientos que hacen ellos protocolares por lo general cuando van a comenzar estas deportaciones. Es curioso que el presidente Biden haya dicho que era irracional deportar a personas a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua y sin embargo es lo que está ocurriendo. Y yo creo que también va en parte con el objetivo de esta administración de enviar un mensaje muy fuerte con el tema de inmigración porque lo que está sucediendo en la frontera sur es impresionante. Estamos hablando de 8.000 arrestos por día de inmigrantes que están cruzando la frontera y a pesar de que se dice que la frontera está cerrada, etcétera, que no está pasando nada, las imágenes muestran todo lo contrario. Por ejemplo, aquí tienen unas imágenes del área de Brownsville donde los inmigrantes siguen cruzando. Todos esos son inmigrantes indocumentados que están cruzando del lado norteamericano y evidentemente la administración no sabe cómo lidiar con esto. Se espera que el título 42 termine en dos días y por lo tanto esto ha traído una avalancha tremenda de inmigración. Veanlos ahí cruzando el río Bravo, a punto de cruzar el río Bravo para continuar hacia Estados Unidos. Como ven, dice el reportero, no hay ninguna oposición del otro lado de la frontera y los inmigrantes pues están cruzando, cruzan al lado norteamericano para pedir asilo y ya les digo, esto está en ese instante, está sucediendo, estas son imágenes de hoy mismo y son por miles y miles las personas que están cruzando la frontera lo cual evidentemente ha desbordado a las autoridades. El presidente Biden hoy habló una hora con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien sin duda algunas tiene, mira, estas son las mallas de alambre de púa que han instalado algunos estados como por ejemplo Texas que por supuesto los inmigrantes las quitan y cruzan. Esto es lo que está sucediendo. Y bueno, ante esto, ¿qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos? Está como enviando un mensaje específicamente a los cubanos y preparando otro vuelo de deportación a la isla vuelos que comenzaron hace menos de un mes, como ustedes recordarán. Abogado, ¿quién debe estar preocupado por estos vuelos de deportación? Bueno, principalmente las personas que tienen una orden final de deportación ya en su mano son personas que tienen que tener mucha preocupación ya que estas personas pueden ser deportadas a la isla y tienen que buscar cuál es el remedio más rápido que puedan obtener para poder evitar esta deportación. Siempre y cuando tengas una cita para supervisarte con ICE, estás en peligro. Y si no tienes un stay of removal, una I-246 on file, hecho, que sea bien fuerte para sustentar, evitar la deportación, corre el riesgo de que te deporten. También las personas que tienen I-220B están en peligro, mucho peligro, porque corren el riesgo de que al ir a reportarse, los detengan y sencillamente los comiencen a procesar para deportarlo. Y bueno, siempre hemos dicho algo muy común, si tú tienes un paro de 60 días, no tienes un asilo hecho, estás en el término este limbo, esperando llegar al año y un día y no tienes nada que te proteja, tú eres un inmigrante ilegal en los Estados Unidos, corres el riesgo ahora en el estado de Florida y bueno, a partir de cuando la ley de Santi sea vigente. Y bueno, ahora con todos estos vuelos también corres el riesgo porque el paro no va a evitar que tengas que ir a reportarte. Y si te reportas y no tienes ningún documento que avale que tú estás legal en los Estados Unidos o que tú estás pendiente a un proceso de asilo o de cualquier tipo de ajuste de estatus, entonces tú puedes correr el riesgo de ser deportado a la isla. Bueno, pues es lo que se está viviendo en ese instante. Ya les digo, hay personas, por ejemplo, estuve hablando con una señora hoy, su esposo y el papá de su niño, de un niño muy pequeño, está entre los detenidos, tenía una orden de deportación. Son estos cubanos que estuvieron mucho tiempo en la época de Trump detenidos y entonces cuando los sacaron, los sacaron con orden de deportación. Bueno, pues esta persona es una de las que podrían enviar a Cuba en los próximos días y por supuesto están todos desesperados llamando a los políticos locales para pedir ayuda, llamando al gobierno de Biden y vamos a ver qué pasa. Vamos a responder algunas de las preguntas de la audiencia. Buenas tardes. Mi esposa fue residente de Estados Unidos y regresó a Cuba. Se le venció la residencia. ¿Ella podría aplicar para el parol? Bueno, técnicamente tu esposo solamente es residente de Cuba en estos momentos, ya que perdió la residencia en los Estados Unidos. Si a ella se le venció la residencia sencillamente porque salió de los Estados Unidos, ella puede ser que sea considerada una persona que renunció a su residencia en los Estados Unidos y una vez que tú renuncias a las residencias de los Estados Unidos, este paso puede hacerte ineligible para otros programas, ya que puede tener alguna serie de consecuencias. Habría que ver qué fue lo que pasó, cómo ella perdió la residencia y, bueno, analizar todo a ver de qué forma podemos aplicar. Pero sí puede ser que le traiga consecuencias haber renunciado a su residencia. Tengo visa J1. ¿Puedo pedir la ley de ajuste? Si eres cubano y estás aquí en los Estados Unidos, sí. Sandra Pérez, si alguien que entró por parol de 60 días pidió asilo y ya cumple el año y no tiene fecha de corte, aplica para la residencia y se la aprueba, ¿qué debe hacer? Si aplicas para la residencia y te la aprueba, sencillamente después lo que tienes que hacer es un notice para retirar este asilo que habías aplicado. Pero fuera de ahí estás sin problema ninguno. Si tengo I220A con fecha de corte en Orlando y apliqué para el asilo, ¿soy deportable? No, para nada. Si tienes una I220A y tienes una fecha de corte y un asilo pendiente, no eres deportable. Si llevo 117 días esperando por el parol, ¿qué debo hacer? Seguir esperando. Ok, vamos a ver. Esto lo leímos. ¿Dónde están los congresistas que ayudan a la comunidad cubana? Bueno, su lema, tengo entendido de que los congresistas están haciendo lo que pueden, llamando a las personas que pueden, pero son leyes y las leyes sencillamente se cumplen. Entonces, cuando tienes una orden de deportación, pues no hay mucho que se pueda hacer. El abogado ha dado, en otros videos, ha dicho lo que se puede hacer, lo que se puede lograr, pero es muy poco. Abogado. Sí, definitivamente. Si tienes una orden de deportación, hay que buscar las razones por las cuales tú fuiste deportado y tratar de reabrir este caso. Importante decir que un motion to reopen, es decir, tratar de reabrir tu caso, no va a parar la deportación. Eso no para la deportación automáticamente. Tienes que hacer un stay of removal para parar esta deportación mientras el proceso de reapertura de tu caso está pendiente. Y entonces puedas tener una posibilidad de estar aquí en los Estados Unidos mientras se decide tu caso. Hay muchas formas por las cuales se puede reabrir el caso, pero eso es bien individual, bien independiente. Es un análisis de caso a caso que no puedo decir aquí en un video todas las formas para reabrirlo porque tomaríamos mucho tiempo. Entonces, yo creo, pero yo sí creo que las personas que tienen una orden de deportación tienen que analizar su caso a ver si se puede reabrir el caso. Y mientras se esté reabriendo el caso, tienen que tener un stay of removal en file para poder evitar esta deportación. Claro que sí. El número de Gallardo o los firmes lo tienes ahí, 305-261-7000. Puedes llamarlos y organizar una cita con ellos. Shakira, bendiciones, es una pregunta. Soy cubano, estoy esperando el parón en Nicaragua. ¿Qué dirección tengo que poner a la hora de crear la cuenta? ¿La de Cuba o la de Nicaragua? Si estás en Nicaragua, pues la de Nicaragua. Lo que tienes que decir es que eres ciudadana cubana. Ok, ok, vamos a ver. Esta es la misma pregunta. Buenas tardes, abogado. Aplicaron a mi esposa. Ya le llegó el número de confirmación. ¿Tengo que aplicar a mi niño por separado para que le llegue toda la documentación para poder llegar a Estados Unidos? Sí, sí. Tienes que hacer una petición para cada persona. Bueno, muchas personas diciendo que no deporten a estas personas a Cuba. Es terrible. ¿En cuánto tiempo me darán la corte para mi caso de asilo? La metí, el asilo, el 23 de enero de 2023. Bueno, la corte la tienes que tener ya, desde el momento que pusiste tu caso frente a la corte, porque si no tienes corte y pusiste tu caso frente a la corte, te van a virar el file para atrás, porque si no tienes caso en la corte, tienes que hacer tu asilo afirmativamente frente a USC a eso. Yuyu García. Saludos, soy 220A. Tengo corte en Miami. Quiero mudarme a otro estado, pero manteniendo mi corte en Miami, ¿debo presentar alguna documentación para cambiar el domicilio hacia otro estado? ¿A dónde debo presentarlo? Sí, por supuesto. ¿Y ustedes hacen ese trámite? Sí, por supuesto, lo hacemos. Número uno y número dos, es muy importante que hagas tu cambio de dirección ya, porque hay un deber que tú tienes como persona de informar a la corte dentro de cinco días de haberte mudado a dónde fue que te mudaste y actualizar tu dirección. Ok, pues ahí tienes el número de Gallardo, 305-261-7000. Daniel García, muchas gracias por tu super sticker. Hola, mi esposa y mi niña de dos años tienen parol, pero mi esposa viajará por reunificación familiar porque fue aprobada. ¿Qué debo hacer para seguir el proceso de parol de la niña? Si tienen parol, me imagino que es el parol de... El parol de Biden, el parol de Biden, pero a la mujer le aprobaron la reunificación familiar y viene con la reunificación familiar. ¿Y la niña no le han aprobado el parol aún? Bueno, la niña tendrá que ir a buscarle a alguien a Cuba, si es una niña menor de edad, tiene que ir a buscarle a alguien a Cuba. Ahora, seguramente no vas a poder continuar el proceso de atestación una vez que su caso esté aprobada, ya que ya tiene que ser añadido a un grupo de viajes. Entonces tienes que mandarle un mensaje a USCIS con ciertas informaciones importantes para que desbloqueen esta cuenta de la niña y ella pueda completar su atestación, obtener su permiso de viaje independientemente y entonces después venir a los Estados Unidos con su papá, su mamá o su tutor legal. Eso fue lo que hicimos con el niño Manuel y funcionó. Así que, Daniel, ahí tienes el teléfono de Gallardo para que puedas hacer ese trámite también. Ok, vamos a ver. Buenas tardes. Este es el mismo. Este también. Déjame ver. Tengo I-220A sin fecha de corte. Ya presenté mi aplicación de residencia con USCIS. Si aplicas, si presentas tu aplicación de residencia con USCIS, vas a seguramente a recibir un request for evidence que tienes que contestar y bueno, y esperar que te dé la aprobación. Daniel Díaz Santos, gracias por ese super sticker. Vamos a ver, déjame ver qué otros mensajes tengo nuevos por aquí. ¿Alguna ley que nos ampare nosotros los cubanos? ¿Alguna parecida a la ley 109 que fue quitada por Obama? No sé a qué te refieres ahí. No, yo tampoco sé. No sé qué será la ley 109. La jueza Marsha Neitler se considera la I-220A Parol. No tengo idea. No, no, no. Ok, Mavis Espinosa. Buenas tardes, Mario Abogado. Bendiciones. Quería preguntarles. Entré por CBP-1 con un I-94 por un año. Fecha de corte para este año. ¿Qué debo de hacer? Bueno, si entraste por CBP-1 con un I-94 y tienes fecha de corte para este año, tú eres número uno, debe ser un arriving alien. Entonces tu jurisdicción está con USCIS. Esta fecha de corte hay que cerrarla. Hay que mandarla a cerrarla a corte y explicarle al juez que él no tiene jurisdicción ninguna sobre tu caso, sencillamente porque tú eres un arriving alien. Y con este I-94 tratar de después hacer el ajuste de estatus frente a USCIS. Ok, entonces tenemos a Álvaro por aquí. Dice, no sé en otros países cómo estará la situación económica, la situación alimenticia, el transporte y todo lo demás. Como está aquí en Cuba, creo que debería ser una ley, debería haber una ley que ampare un poco a los cubanos. Álvaro, es que cometes el mismo error que cometen muchas personas que llegan a la frontera y creen que por cuestiones económicas pueden llegar allí y decir, ya, yo vengo aquí por cuestiones económicas y quiero cruzar la frontera y vivir en Estados Unidos. No funciona así. La única manera que usted puede entrar a Estados Unidos es con una visa o con un asilo. Y para que usted pueda entrar con un asilo, usted debe ser perseguido y debe mostrar un miedo creíble o fundado de persecución. Esto lo hemos hablado muchas veces en este programa. Esas son las leyes. ¿Cuál es el miedo creíble de persecución? Puede ser por persecución política, persecución religiosa, persecución por pertenecer a un determinado grupo social, por ejemplo, la comunidad LGBT, etcétera. Es decir, hay diferentes mecanismos, diferentes causalidades por las cuales usted puede pedir asilo. Esas son las formas. Si usted llega a la frontera diciendo que usted llega por problemas económicos, usted lo va a devolver nuevamente a México, en el mejor de los casos, en el peor, como otra persona que conozco, la tienen allí detenida en la frontera y luego la van a mandar para Cuba. Buenas tardes, abogado. Para aplicar al parol necesito poner la foto del pasaporte o con el número y fecha de expiración es suficiente. No te piden la foto del pasaporte. No te piden la foto, solo la información del pasaporte. Susana González. Hola, tengo más de un año, soy 220A, salí con fecha de corte, suspendí hasta nuevo aviso. Aplicame asilo en tiempo, pero nada de fecha. ¿Qué debo hacer? Nada, sencillamente seguir esperando. Estás en el sistema de la corte, sencillamente no te han dado una fecha. Importante, cuando no te dan fecha, en muchas ocasiones te piden hacer la parte del Master Hearing, te la piden hacer por escrito y por lo general te dan un deadline para hacerlo. Se informan a tu abogado, te van a informar a ti por correo. Por eso es importante tener la dirección actualizada con la corte para evitar que pierdas cualquier correspondencia que te manden. Así que mantente al tanto de todos los documentos que tienes que estar. Orlando, buenas tardes. Detuvieron al cubano Daché el Caballero. El mismo tiene una I-220B. Ocurrió en la oficina de Miami Lakes. Le adelantaron la cita. Cuando llegó a la oficina, dos oficiales de inmigración lo detuvieron. Él tiene a su esposa y su hijo pequeño acá, pero perdió su caso de asilo político. Aún así, tiene su licencia de conducir, paga sus taxes, estudió electricidad. Deberían analizar cada caso en particular y no deportar a cualquiera que tenga una I-220B. Orlando, estamos completamente de acuerdo. De hecho, mañana vamos a tener más detalles de eso en los noticieros América TV. En el caso específico de este muchacho, su esposa está hoy ahí frente a Krohn manifestándose. Y yo hablé con ella antes de hacer esta directa y está, pues imagínense, destrozada. Porque ese niño pequeño se va a quedar sin su papá. Entonces, su papá lo van a deportar. Entonces, es muy difícil la situación. Ok. Buenas tardes, Mario. Ya pidió el asilo. Tengo fecha para el 20 de noviembre. ¿Qué debo hacer? Tengo 75 años. Mi hija es ciudadana americana y mi esposa es residente. Bueno, tienes que... Si tienes fecha de corte y hiciste tu asilo, tienes fecha en noviembre, te aconsejo que vayas con un abogado a esta fecha de corte, que pidas todos los remedios. Tienes una hija que es ciudadana americana y te puede poner una petición familiar. Tú eres un familiar inmediato de tu hija. Con esta petición podemos, tal vez, tratar de cerrar esta corte, ya que tiene 75 años. Y, bueno, irnos por el camino del proceso consular fuera de Estados Unidos, basado en un perdón. O, sencillamente, podemos luchar tu caso de asilo, si es un caso de asilo fuerte, ya que va a ser más rápido que todo el proceso de petición familiar, waiver, proceso consular. Sandra Mesa, saludos para ambos. Quien patrocinó a tres familiares con 70 mil dólares en Texas, la carta del empleador. Y aún no han sido aprobados estos tres familiares. ¿Puede con esos mismos recursos patrocinar a tres familiares más? Bueno, siempre y cuando el dinero lo alcance, porque no importa que tenga 70 mil, si tienes 25 dependents declarados en los taxes, los 70 mil dólares no te van a alcanzar tampoco. Todo depende de los dependents que tú tengas puestos en los taxes. Mario, tengo I-94. Mi fecha de corte es en septiembre del 2025. Si aplico al año y un día, ¿qué tengo que hacer? Bueno, soy cubano, mi número no sale en el sistema aún. Miles de bendiciones y saludos. Bueno, esto es un poco confuso lo que me dice, porque me dice que tienes fecha de corte, pero no sales en el sistema. Me imagino que lo que te refieres es que tienes la fecha de corte en el NTA, pero no han fileado el NTA con la corte, por tanto es que no sales en el sistema. Ahora, si no sales en el sistema, te aconsejo que llames al número. Y si en el número tampoco sales, entonces sí puedes aplicar el año y un día. Si no es de esta forma, sencillamente no lo hagas porque vas a perder tu tiempo y tu dinero. Tienes que cerrar tu caso. Ok. Buenas tardes, bendiciones. Quería preguntarle, entré por CBP One, con I-94, por un año, con fecha de corte. Ya esto lo habíamos leído. Ok, vamos a ver. Estoy en México con mi bebé. Estamos intentando con la aplicación de CBP One y no tenemos suerte. ¿Usted cree que es mejor a partir de mañana? Esto es importante. Esto es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, que a partir del fin del título 42 todo iba a mejorar con la aplicación de CBP One. Yo no te puedo garantizar esto de manera independiente, pero eso es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos. El mismo gobierno que también dice que por la frontera todo el que entra, los dos vuelven y después vemos que los procesan. Yo pongo el patch entre la gotera porque después no creo que diga, no, porque Mario dijo, no, no, no. Yo te digo, esto dice el gobierno. Ahora, en la realidad hay otras cosas que se ven. Ok, bueno, esto de la ley esta que fue quitada por Obama, que no sé qué cosa es, me imagino que te refieres a pies secos, pies mojados. Eso no está vigente y no va a regresar porque ni los republicanos ni los demócratas lo han querido regresar. Qué triste la realidad del cubano después de tantos sacrificios, tener que regresar. Lo peor de todo es que estas personas llevaban años ya en Estados Unidos. Muchos de ellos hicieron familia, hicieron su vida aquí muy tranquilamente y de buena manera. Por ejemplo, este mismo muchacho que detuvieron hasta estudió electricidad de aquí, un buen muchacho. Y los delincuentes, eso sí, Cuba no los quiere. Y Cuba es la que dice a quién quiere y a quién no quiere. Mario, saludos. Soy opositor en Cuba. Tengo refugio, pero la embajada en La Habana está parado. Sí, el programa de refugio está parado y seguirá parado. Esto es lo que lo que asegura el gobierno. Elizabeth. Hola, si tengo cita para el 2024 con ICE, la cual me dieron cuando se me venció el parol. Estoy en peligro de que me deporten. Si no tienes un asilo hecho y tienes el parol vencido, claro que estás en peligro. Así que ya sabes, hacer asilo. Javier. Tengo parol de 60 días ya vencido. Tengo siete meses en Estados Unidos, pero no tengo fecha de corte, tampoco cita ni nada. Debo pedir asilo ya? ¿Con qué tiempo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el asilo no es obligatorio. Tú no tienes que llegar aquí y pedir asilo obligatorio. El asilo se pide cuando tú tienes un caso de asilo que te respalde. Como mismo te digo eso, también te digo que si no tienes un caso de asilo y ya llevas cinco meses ilegal en los Estados Unidos, cuando vayas a ICE te pueden deportar porque no tienes ningún remedio que te ampare. No tienes nada pendiente frente a la inmigración en los Estados Unidos que diga no deporten a Javier porque Javier tiene un caso de asilo opuesto. Hasta ahora eres totalmente deportable. Jarlett Hidalgo, buenas bendiciones, gracias por su trabajo. Saludos desde China. Tengo parol aprobado, pero mi pasaje es para el 4 de junio. ¿Esto me trae algún problema para entrar? Porque hay rumores de que a partir del día 1 de junio no van a preciosar casos hasta que se determine el juicio. Hasta ahora no hay ninguna información oficial, ni siquiera había escuchado esos rumores y no creo que las cosas funcionen así. Ellos van a estar procesando este parol. Además, ellos están en el mayor interés de seguir procesando este parol ya que esto es un logro para la administración de Biden. Exactamente. Roberto dice, hola Mario, desde enero 20 puse la I-134A para patrocinar a mi cuñado. Todavía no recibimos respuesta. ¿Hay algún teléfono donde se pueda contactar a USCIS? Por supuesto, si lo pones en Google, te va a salir de inmediato. Llama, ten mucha paciencia porque además se demora mucho en contestar y, bueno, mucha suerte con eso. Quisiera saber si alguien que entre con el parol puede casarse con un residente y arreglar sus papeles de esa manera. Si entraste con el parol de Biden, sí, por supuesto, puedes casarte con un residente y obtener el ajuste de estatus sin ningún tipo de problema. Quiero saber si el parol por reunificación familiar será activado ahora a partir del 11 de mayo o no. Bueno, no sé a qué te refieres con el parol de reunificación. Si te refieres con el Cuban Parol Program, el parol para cubano, ya está activado. Sencillamente no están mandando invitaciones nuevas, están procesando los atrasos, pero sí está activado. Ok. Dice por aquí, Fernando, si te ponen el parol en enero, en abril, entras ilegal por frontera a México. ¿Pierdes el derecho al parol? ¿Puedes aplicar al CBP-1? Teóricamente, pierdes el derecho al parol y no puedes aplicar al CBP-1. Digo teóricamente porque conozco casos de personas que han hecho esto y sí les han aprobado el parol o les han aprobado al CBP-1. Pero en teoría, el gobierno dice que no lo puedes hacer. Ok. Vamos a seguir por aquí. ¿Qué debo de hacer después de haber entrado con parol humanitario y haber aplicado para el permiso de trabajo hace 90 días y no he recibido respuesta? Bueno, el permiso de trabajo con parol se puede demorar bastante. Sencillamente tienes que monitorear tu caso, pero el tiempo de procesamiento, como le he dicho en varias ocasiones, para permiso de trabajo bajo la categoría de parol, es bien demorado. Muchas personas le llega súper rápido, pero eso no significa que todo funciona así. Así que sencillamente tienes que seguir esperando. Yoletis Díaz. Hola, Mario Abogado. ¿Qué significa que el parol, que el caso de parol está en revisión desde marzo? No sé cómo que quieres decir. Sí, es que te ponen esas letrías, te ponen un cartel amarillo que dice que no puedes cambiar la dirección en este momento y que te están procesando el caso. Nada, sencillamente está en revisión. ¿Qué significa que está en revisión? No, no, no te preocupes por nada. Tengo parol de 60 días vencidos sin permiso de trabajo. ¿Qué debo hacer con todo esto ahora? Bueno, lo que ha dicho el abogado muchas veces, si puedes hacer tu asilo para tener una doble capa de protección y que no te vayan a deportar, pues adelante. ¿Cuál es el tiempo mínimo que se puede autorizar la estancia si se entra por parol? Un día. Horas. Ellos te pueden dar un parol por una semana, por 24 horas. Yo he visto por tres días. En el tiempo del MPP, tú estabas en México y los oficiales de CBP te daban un parol de una o dos horas para que fueras a hacer tu corte. Entrabas a los Estados Unidos, hacías tu corte y virabas para México otra vez y te quitaban el parol. Es decir, te daban un parol por horas. Félix, buenas tardes. Entré por frontera con parol con dos meses o por dos meses. Mi papá es ciudadano americano pero está en un home con Alzheimer y no me reconoce, de hecho, a nadie. ¿Puedo aconsejarme? ¿Puede acogerme por sus papeles que él me estaba haciendo una reclamación estando en Cuba pero se enfermó y ahí quedó? Bueno, hay que ver en qué punto estaba la reclamación. Ven por las oficinas y vamos a ver los papeles, a ver en qué punto estaba la reclamación. Hay formas de que se puede, que se pudiese tratar de reactivar esta reclamación pero depende todo en el punto que estaba. Hola Mario, mi esposo y yo, cubanos, tenemos I220A con asilo pendiente, corte en agosto. Mi esposo tiene una cita con ICE el 14 de junio. ¿Correrá riesgo de ser detenido? No, para nada. Si tienes un asilo pendiente no tienes ningún peligro de ir a ICE. Ok, vamos a seguir por aquí. Saludos desde Cuba. Bendiciones. ¿Qué tiempo puede durar la reclamación de un hijo a su papá? Depende, pero por lo general puede ser hasta un año el tiempo de la reclamación de frente a USCIS. Hola abogado, ¿puedo hablar sobre la visa juvenil? Soy cubana, tengo 19 años, estoy en Iowa, mis padres se quedaron en mi país porque no han podido venir. ¿Puedo aplicar a esa visa? Gracias. No sé qué me refieres con la visa juvenil. No sé, no entiendo qué me quieres decir con la visa juvenil. Tal vez algo nuevo que no he visto, pero no, tendría que, voy a mirarlo y te dejo saber. Mañana nos vemos aquí. Hola Mario Ismael, si a mi esposa y bebés les ponen la aplicación mi patrocinador en este mes, ¿es posible que nos aprueben juntos? Soy del 18 de febrero. Sí, es posible que los aprueben juntos, por supuesto. ¿Cómo es esto de que hay que ponerlos como que forman parte del mismo grupo de viajes? Siempre cuando haces la segunda aplicación de I-134, siempre hay una pregunta en la aplicación que dice si le has puesto esta aplicación a alguien más, tú sencillamente pones a quién se la pusiste y puedes poner un pequeño documento atrás en el final argumentando, subir una carta diciendo que con la persona anterior que pusiste está relacionada con esta D-X de la relación sanguínea que tengan para que si eso sirve para algo para poder vincular los casos. Giselle López, Mario, ¿pudieras preguntar sobre los menores no acompañados que entraron por la frontera solos? Los menores no acompañados que entraron por la frontera solos, la única diferencia es que los menores no lo ponen en expediter remover, pero los menores pueden hacer su caso de asilo como lo pueden hacer las otras personas y por supuesto pueden también hacer su proceso de ajuste siempre y cuando tengan una petición familiar. Alguien que entró con parol me preguntaba con parol por la frontera me preguntaba si era necesario tener que aplicar al asilo político para obtener un permiso de trabajo. Si tú entraste con un parol de un año te van a dar un permiso de trabajo con una validez de un año. Lo que siempre hemos dicho que si tienes un parol de 60 días te van a dar el permiso de trabajo por la vigencia que tú tengas este parol. Un parol de 60 días te van a dar un permiso por 60 días. Es que va a pasar y que pasa muchas veces que cuando te llegue el permiso de trabajo ya te va a llegar vencido porque por lo general no te va a llegar tan rápido. Entonces por eso es que un parol de 60 días y un parol de 15 días decimos que no funciona en teoría para poder hacer el permiso de trabajo. Bueno, abogado, muchísimas gracias. Mañana nos vemos aquí igual a las 5 de la tarde 5, 5 y media es más o menos la hora en que hacemos estos live para seguir respondiendo preguntas de inmigración. Así que hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Mario. Buenas noches. Gracias a todos los que han estado conectados. Mañana nos encontramos de nuevo.